Yo no lo hice con mala intención, Pablo. Sí, pero dejaste la escoba. ¿Y cómo crees que me sentí yo? No sé, aparte de la cachetada en público, me imagino que no te importó mucho. Oye, tú me conoces bien poco a mí, ¿eh? La Camila de verdad me cae súper bien. ¿En serio? ¿En serio? Yo quería ser su amiga, Pablo, y... Y me habría gustado, no sé, algún día decirle toda la verdad, todo. No, Patricia, por ningún motivo. La podría perder para siempre. Hola. Hola. ¿Tú sabías que ese tipo es cuñado de la Camila? ¿Mauricio es cuñado de la Camila? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. 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 que no tome como otra tradición. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Somos dueños de la casa? Sí. ¡Mamá! ¿Va a haber que hacerle una nueva casita en cachito? ¿Y qué pena, Barbarita? Tú no vas a poder ir tan seguido al cine con la idea. ¿Quién va a ir al cine con la idea? Tú no te metas, Marcela, por favor. ¿Con quién estabas anoche, Bárbara? Con nadie, mamá. No seas mentirosa, estuviste con el Matías. ¿Aquí? Bueno, ¿y qué mejor que estar en la casa vos, mamá? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con usted, niño? ¿Y tú, Renato? Última vez que te pregunto. ¿Dónde está mi carta? Ah, ya la voy a agarrar conmigo ahora. ¿Dónde está mi carta? Contéstame. ¿Qué, señor? ¿Ni está tu carta? Tú siempre me andas vigilando a mí. No voy a mi pieza. Por eso los futbolistas tenemos que concentrarnos. Para no escuchar tanta tontería. Oye, mira, tú te vas a ir a lavar el auto afuera, ¿oíste? Todo por culpa que se te perdió una carta. Sí, que te quede bien limpiecito. Ay, pobre de ti que me encuentre la carta. ¿Qué me importa a mí la carta del Pablo Sierra? Si Renato no tiene la carta, ¿dónde diablos está mi carta? ¿Usted conoce a señor Mauricio Cárdenas? Sí, bueno, trabaja acá, pero él se le hace un prato. Si quieren dejar algún recado, no pueden ir. No, no se preocupe, ya lo veo en la casa. Alejandra, qué gusto verte. ¿Cómo está, tía? Bien, gracias. ¿Matías está? No, no está. Pero yo le digo que viniste. Preferiría que no le dijera. Es que yo venía a hablar con usted. ¿Conmigo? Claro, adelante, pasa. ¿De qué se trata? Es que estoy media preocupada por el Matías. ¿Preocupada? ¿Por qué? Es que supe que él anda medio entusiasmado con esa vecinita que tienen ustedes. Ah, con la Bárbara. Claro, ella. Bueno, y como Matías está pololeando conmigo, entonces imagínense, yo me siento pésimo. ¿Qué te puedo decir, Polinda? Te entiendo perfectamente. Yo quiero mucho a Matías. Bueno, y yo no puedo estar en esta situación. Si él quiere terminar conmigo y meterse con esa niñita, bueno, que me lo diga. Yo soy bastante grandecita ya, y no me voy a morir por eso. Pero resulta que el otro día lo invité al cumpleaños de la maca y me dijo que sí. Entonces, ¿cómo se explica, pues, tía? No, pues no se explica. No, yo te encuentro toda la razón. Además, que aunque estemos viviendo aquí, tú sabes perfectamente que el ambiente de Matías es otro. Eso digo yo, pues. ¿Cómo va a cambiar tanto, no? Bueno, pero... Si es necesario, yo me hago un lado, tía. Ay, no, tú estás loca. ¿Cómo se te ocurre? No. Mira, déjamelo a mí. Yo voy a hablar conmigo y yo lo conozco. Bueno, a lo mejor yo no debí molestarla con este asunto. No, al contrario. Sabes que me encanta que hayas venido y que hayas tenido como la libertad de ser tan franca. En todo caso, yo quería pedirle que no lo presionara porque yo no podría soportar que él estuviera conmigo a la fuerza. No, yo no lo voy a presionar. Yo solamente voy a poner las cosas en su lugar. ¿Te parece? Ay, pero que atroz no te he ofrecido nada. ¿Querés tomar alguna bebida? Ya. ¿Ya? Ah, bebida parece que no me queda. Pero un juguito. Bueno. Ya. ¿Qué es tuyo la Camila Salivan? ¿Cómo es? Camila Salivan. ¿Vas a decir que no la conoce? Sí la conozco, es mi cuñada, el hermano de la María Paz. Ah, ¿eso te vino a decir tu hermana? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ser mi cuñada? ¿Algún problema? No, ningún problema. Yo tengo que tomar una decisión sobre mi vida. Pero tú no tienes nada que ver con eso. ¿Con lo que no, Patricia? ¿Te casarías conmigo? ¿Vas a casarme? Bueno, estoy casado, tú sabes. ¿Ves qué complicado jugar con estas cosas? A ver, Patricia, no estoy entendiendo qué es lo que me quieres decir. Te quiero decir que tú has estado jugando conmigo, Mauricio. Y que todo esto se ha puesto muy serio. Y cuando eso pasa, estas cosas empiezan a doler. Bueno, me hubiera pasado lo mismo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿por qué no dejas a la María Paz y te casas conmigo? Imposible. Ay, Patricia, por favor, entiende. La familia de la María Paz está en una situación muy delicada. El papá era un tipo súper millonario, se suicidó. Conozco muy bien la historia de la familia Sálega. Bueno, entonces, entiende que esa familia está pasando por un momento muy delicado. Yo no la puse para ahora. ¿Entiende o no? No se entiende. Entiendo, no puedes tomar una decisión. O mejor dicho, no tienes el valor para hacerlo. En cambio, yo dejo a mi novio, a mi familia, todo para quedarme contigo. ¿Qué pasa? Mauricio, yo estoy enamorada de ti. ¿Por qué no desapareces de aquí? ¿Por qué no te vas y buscas otro trabajo? Ya, Patricia, lo siento. De verdad, lo siento mucho. Hola, Renato. Hola, qué sorpresa. Oye, ¿y este auto es tuyo? No, es de mi mamá. Pero va a quedar para mí porque ella no sabe manejar. ¿Y tú en Caldaín? Ah, es que estoy acompañando a la Alejandra que está en la casa de Matías. Entonces, tuve suerte en salir a lavar el auto porque me gusta verte. No, es tanta suerte, ¿ah? Porque la verdad es que no estoy solamente acompañando a la Alejandra, también vengo a verte a ti. ¿En serio? ¿En serio? Es que mañana es mi cumpleaños y me gustaría que fueras mi acompañante. ¿Estás hablando en serio? Pero en serio, por supuesto. Tengo una fiesta formal en el club y me gustaría que tú fueras mi pareja. Bueno, claro, si tú quieres. ¿Qué si quiero? Por favor, me encantaría ir contigo. ¿A lo mejor tienes algún otro compromiso? No, 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 yo te acompaño, en serio. Entonces, te espero mañana en mi casa a las 8. ¿Me vas a pasar Oscar en auto? Sí, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Te das cuenta, Matías? He puesto toda mi voluntad, oye, pero esta carta es muy recuática, es muy siútica. ¿Te lo entregó el mismo? Ey, pues yo iba caminando por la vera y él llegó corriendo y me lo entregó. Oye, pero el alfredo no cacha una, ¿eh? Vaya, tienes que tener paciencia, papá. Ay, pobre, te juro que me da mucha pena. Pero es que no puedo evitar que me dé risa. Es que es muy tonto, esto sí es muy tonto. Bueno, voy a tener que empezar a preocupar porque se están todos enamorando de ti, ¿verdad? Ay, qué lejos. No, lo que yo no entiendo es cómo se le ocurrió escribir una cosa así, no entiendo. Bueno, es que el alfredo no tiene cultura, no tiene manejo, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Aparte de la ciutiquería, como que no está tan mal escrita, ¿eh? No sé, tiene como una cosa como más adulta, como que lo hubiera escrito una persona más grande. Sí, puede ser, ¿eh? Bueno, ¿y qué piensas hacer con la carta? No sé, se la voy a mostrar a mi mamá. Oye, a propósito, ¿tu mamá no se dio cuenta que yo estuve anoche en tu casa? No, pero yo estoy... Oye, pero no se da cuenta que es ridículo que no nos diga eso, ¿eh? Dime una cosa, ¿yo le caigo mal? No, no, lo que pasa es que no nos tiene confianza, mi mamá. Bueno, voy a tener que jugármelos con tu hija entonces. Ahí viene Pitau, ¿qué? Margarita, hola. Hola, señora Rosmeri, ¿cómo está? Tan bonita que la veo. Bien, gracias. Él se va luego para la casa, ¿ya? Chao. Chao. Hola, Corinita. Hola. Buenas. Oiga, quería encargar una paella, pero de esas imperiales tan ricas que hacen aquí. Perfecto, ¿y para cuándo? Para hoy día de la noche. ¿Y eso? Ah, es la Yoconda. ¿Qué es? Me preocupó tu llamado. ¿Por qué? No sé, te maté muy bajoneada. Además que te viniste muy temprano a la oficina. Sí, es que no me sentía muy bien. ¿A ti cómo te ha ido? En la oficina bien. Lo único malo que estuvo es la señora Elena por allá. ¿Ah, sí? Sí. Esa mujer no confía en mí. ¿Por los 20 millones? Ella piensa que yo los tengo. ¿Y al final quién se habrá quedado con esa plata? Nadie lo sabe. ¿Y el abogado ese? La señora Elena confía ciegamente en él. ¿Te imaginas si hubiera retirado ese dinero? Hubiéramos tenido una luna de él maravillosa. Yo me pregunto una cosa, oye. ¿Por qué será que esa mujer recurrió a ti cuando tú no te casaste con su hija? Ah, no lo sé. En todo caso, ella nunca quiso que yo me casara con su hija. 20 millones de dólares, ¿ah? Alguien se hizo millonario a costa de Rosalía. De eso puedes estar segura. No te puedo creer que Baltasar te regaló un cuadro igual a este. Pero qué coincidencia. ¿Qué coincidencia, Corina? Por Dios, si la cosa está muy clara. El Ramoncito enmarcó dos cuadros y el Baltasar se arrancó con los tarros y me regaló uno a mí. Pero igual a yo con Defonita. Sí, eso de todas maneras. Súper bonito. Pero en todo caso, Corinita, tú tienes que tomar esto como un gesto único y exclusivamente dedicado a ti por el Ramón, ¿ah? ¿Tú crees? Pero de todas maneras. Es que tú has sido muy dura con el Ramón, ¿ah? ¿Y por qué? Si él es un hombre tan gentil. Oye, un caballero como ya no hay, Corina. ¿Él te pidió que hablaras conmigo? No, no hay que ir. Si yo digo lo que veo, nomás. Si no hay que ser más papista que el Papa, Corina. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con eso? Porque habiendo tanto hombre en la tierra, ¿para qué quedarse a vestir santo? Es muy fome la vida, sí. Hola. ¿Fuiste donde Gabriel? Tengo trabajo. ¡Qué fantástico! Conseguiste trabajo con Gabriel Quinteros. Otro problema más que soluciona ese hombre. ¿Vas a trabajar con él? Sí, voy a ser su secretaria. Pero Camila, ¿tú nunca estudiaste para secretaria? No, pero se lo dejé bien claro. Ya, ¿y cuánto vas a ganar? No lees plata. Pero linda, por Dios. Capaz que te pague una miseria. No creo, Chepa. Gabriel es bien preocupado por mis hijos. Con permiso, linda. Cuéntame una cosa. ¿Por qué estás tan agresiva con Gabriel? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué lo hizo? ¿Yo agresiva con Gabriel? Sí, tú. Ay, pero estás equivocada, Elena. Si le dije eso a la Camila es porque Gabriel siempre me parecía un tacaño. ¿Ya ves a dónde nos llevó a comer anoche? Menos mal que nos llevó a ese lugar. Menos mal. Y no es tacaño, fíjate. Estoy a decir más. Yo le voy a pedir un préstamo y vas a ver que me lo va a dar, pero de inmediato. Claro. A ti porque te adoran. ¿Por qué te ríes tanto, Barbarita? No, una carta que me mandaron. ¿Una carta de amor? Una carta para la ruiza. Ah, ya. Pero qué anticuado. Parece que fuera un viejo el que se está declarando. Ah, mire que hay ropa tendida, Vanecita. ¿Qué es lo que tiene contra los viejos usted había? Yo nada, don Leonel. A ver, a ver. ¿Qué es eso? No, una carta ridícula que me mandó el Alfredo. A ver. Mire, léela. Pero esta no es la declaración de un viejo. Esta es la declaración de un idiota, don Vanecita. No, se está atreendo a ser chistoso conmigo. ¿Puedo leerla yo también? No, tú no porque eres muy chica. Muy acusete. Mi amor, hace tiempo que quería escribirte, pero recién ahora el corazón, recién ahora el corazón me ordenó que lo hiciera. Ah, pero este es lo más cute, tío. Qué feo. ¿Y dónde se acordó, tío? Ah, no, es que el Alfredo se está tratando de ser chistoso conmigo. Mira, te lo leo. Ya, no se olvide. Mi amor, hace tiempo quería escribirte, pero recién ahora el corazón. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Bueno? Está bonito el día. Sí, ¿ah? Hoy en la noche podríamos ir a comer un sándwich donde Emilio te rinca. Sí, me encantaría. Ah, no, pero no va a poder ser. No, pues se complicarían mucho las cosas. ¿Por qué? Bueno, es que si vamos a salir hoy día en la noche y mañana mi mamá no me va a dar el compromiso. Mañana, de eso quería hablarte. ¿Qué pasa? Que mañana no puedo salir contigo. ¿Pero por qué? Si ya lo tenía todo listo. Sí, es que tenía un compromiso que se me había olvidado y ya no me puedo echar para atrás. Pero, pucha, tú me habías invitado. Sí, pero se me habías olvidado. Bueno, ¿qué importa si salimos hoy día o mañana? Es lo mismo, ¿no? Pero es que yo ya me había hecho la idea de mañana, po. Todas las mujeres son iguales. ¿Qué no toman las cosas como vienen? ¿Me entiendes? Mira, es que no me gusta que jueguen conmigo, ¿sabes? No estoy jugando contigo. ¿Vas a salir conmigo, sí o no? Francamente, preferiría que no. Bueno, tú te lo pierdes, entonces. ¡Renato! Pero, hija, ¿qué te pasa con la niña? Marcelita, ven. ¿Vamos? ¿Por qué te pusiste así que te pasa? ¿De dónde sacaste? Bueno, me la dio el Alfredo, pero es una broma, mamá. Es un chiste. Esta carta es mía. Pero, ¿esa es la carta que andabas buscando, mi hijita? Paltazar, no me equivoqué. Se atrevió a tomarla como pudo. Pero, ¿tú escribiste eso, hija? Sí, yo escribí esto, fíjese. Esto que le da tanta risa, lo escribí yo. Mamá, no nos estábamos riendo a ti. ¿Cuándo te la dio? Hoy día en la tarde. Hoy. Les juro, pero les juro por Dios, por mis hijos, que voy a perder presos de Baltazar. Pero, hija, si fue Alfredo el que le dio esa carta a la barbarita. Ay, tú no entiendes nada, papá. Baltazar vino para acá, tomó la carta, la leyó, se rió de mí y después se la pasó a su sobrinito para que jugara con ella. Y ahora todo el mundo se anda riendo de lo que yo siento. Yo no voy a permitir que todo el mundo se ría de lo que a mí me pasa. Pero, mamá, si no sabíamos que eras tú, po. Y tu papá toda la vida ha metido donde no tienes que estar, ¿ah? Sí, hija, si no pude aguantarme la risa. Sí. Ahora vas a ver si esto es divertido. Ya no puedes reír a esto. ¿Qué vas a hacer con ese cuadro, hija? Cuidado. Si no vuelvo luego, me buscan en la policía, ¿ya? ¿Rosmary? Señora Rosmary, ¿tuvo algún problema con el cuadro? Oye, ¿y dónde está? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Pues, tu tío. Ah, salió. Es que se... ¿Sabes qué? Sintió un poquito de hambre y se fue a comer un sanguchito ahí donde siempre. Oye, dime una cosa. ¿De dónde sacaste la carta que le escribiste a la barbarita? Ah, se la mostró. Sí, pues claro que me la mostró. Y ven para acá, no te vayas. ¿De dónde la sacaste? Es que... ¿La escribí yo? Se lo prometo. Mire, tomé un lápiz y me vino como una inspiración divina. Entonces empecé a escribir. Tenía tantas ganas de escribir esta carta. ¡Cocote, estúpido! Si sabes perfectamente que es una copia. ¿De dónde la sacaste, Alfredo? Ay, sí, discúlpeme ese error. Mire, lo voy a decir toda la verdad, se lo juro. Yo tenía la intención de escribirle una carta a la barbarita. Así, con mucha tenuna, mucho amor. Y de repente entró al comedor y ahí estaba. Ahí estaba la carta. Entonces la leí y era preciosa. Entonces para qué... Mira, 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 última vez que me haces esto, ¿ah? Pero última vez, ¿ah? Ya, sí, nunca más. Pero no se enoje, ¿sí? Oye, espérate nomás que me encuentro con tu tío. Espérate nomás. Señora Romeri. Señora Romeri. Parece que la embarré. Qué mala suerte, Patricia. Sí, sí. Enamorarte de un hombre casado. Les juro que si yo hubiera sabido, mamá lo había evitado. Hazme caso, linda. ¿Qué? Cásate con Juan Antonio. Después de todo es un muy buen hombre. Y olvídate de ese otro. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Mauricio es cuñado de la Camila. Necesito tomarme un trago. Yo también, mamita. Hágame uno a mí. O sea que es vecino nuestro. Claro. Mauricio está casado con la María Paz, que es hermana de la Camila. ¿Y Pablo sabe todo esto? Pero si él me lo contó a mí, mamá. Parece que hasta aquí nomás me llegó el romance. No es mal que a la colinita le gustó el cuadro que le regalé. De pésimo gusto, por Ramoncito, que le haya regalado el mismo cuadro que le llevé yo a Rosa Maquillá. Pero con Abartazar, Leonardo, Da Vinci, patrimonio de toda la humanidad. Y por último, yo enmarqué los dos cuadros, mi amor. Es falta de imaginación. Tú no tienes cancha con las mujeres. Claro, te entregas fácilmente y después hacen lo que quieren contigo. ¿Por su contra? Por supuesto, sí. Mira, en esta cuestión de amor hay que tener estrategia, alguna estrategia. Pero tú mismo me dijiste que yo tenía que ser más romántico, vos hombres. Bueno, romántico un día, al día siguiente duro, romántico, después duro. Es igual que en el box. Entrar, salir, entrar, salir. A ver, a ver, dime una cosa. ¿Esto te ha dado resultados con la Rosemary? No, supongo. ¿Y esto pasa a la medicina? Lo que pasa es que yo soy un tipo discreto, entonces te voy a contar detalles, pero... Oye, ¿y? Han pasado muchas cosas entre los amarillos. No, oye, ¿y tú la has rezado, o no? Sí. No. Le he dicho cada cosa, Rosemary. ¿Y quién le has dicho a mí, infeliz? No, se me ha... ¿Qué haces mañana? Ir al colegio, supongo. ¿Y tú ayer a entrenar? No, te pregunto en la noche. No sé, ir a dar una vuelta. ¿No voy a salir con mi hermana? No, loco, ya. Después de rollos con las viejas y esa onda, no, chao. Sale con ella nomás, Gil, si no pasa nada. ¿Y tú, tenés algún brillo con la vela? No. ¿Querés que te cuente la firma? ¿Seguro? Estoy invitado a un cumpleaños y una de quién. ¿De quién? De la Macarena, compadre. Va a ser una fiesta en ese club Larrajo donde estuvimos el otro día. Vine a invitar personalmente. No puede ser. ¿De qué te reí? ¿No me creí? No, si te creo. Ya, viejo, te voy a contar la firma. Lo que pasa es que yo también estoy invitado a esa fiesta. A mí me invitó la Alejandra. ¿Y por qué no me habías contado la firma desde el principio? Bueno, porque tú eres hermano de la bárbara y tú sabes que yo con la Alejandra y onda y eso. Mira, compadre, nosotros somos amigos ya. Si tú tenías algún problema con la bárbara, es problema tuyo, viejo. Si querés salir con la Alejandra o con cualquier mina, me da lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo no te molesta entonces? Me da lo mismo, compadre. ¿Querés que te pase a buscar mañana y yo ando en mi auto? Ah, ¿le pediste el auto a tu vieja? ¿Por qué? Si yo no manejo. Bueno, hecho entonces, pues. Pero no le vayas a decir a nadie lo de la fiesta. No, compadre. Este es un juramento. Llegan a Villarnos y nos cortan el percueso. Seguro. ¡Ay, hombre! ¡Por Dios! ¿Qué le hiciste a ese pobre hombre? La culpa no es mía, fue Corina de Baltasar. ¿Qué culpa tengo yo si le pegaste tú? Pero, pero, saca. ¿Qué pasó? ¿Qué fue con la carta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Ramoncito se pegó en la cabeza. No le vaya a venir un texerra a un Ramón. ¿Qué pasó? ¡Emilio! Que hay cuidado ahí, por favor. Anda, caro la ambulancia, llama por teléfono. Ay, Ramón, respire hondo, respire hondo, respire, respire. ¿Qué le vaya a venir? Mira hondo, conmigo. Ahí es. ¡Se falló! Oye, respiro muy hondo. ¡Ay, ya! ¡Desaparece, Baltasar! Oye, yo no tengo nada que ver con esa cuestión, ¿eh? Sí, tú me robaste la carta. Ya que dije que no tengo nada que ver con esa carta. ¡Va a alcanzar, va a alcanzar! Por favor, mándate a cambiar, estás esperando las cosas. Ah, si al final los inocentes pagan el pato aquí mismo. Chao, Ramoncito. ¡Ya! Ay, me enferma este hombre con hija. ¿A quién único que está enfermo es Ramón? ¡Emilio, la ambulancia, te dicen! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pero no se demora. Entonces lo vamos a llevar en la camioneta al rondo de por romero y más encima lo tironean. Ya, Ramoncito despierte. ¡Qué lástima! Casado. Y más encima cuñado de esa muchacha. Sí, es una lástima. Las dos tenemos mala suerte, ¿o no, mamá? ¿Por qué dices eso? Porque usted tampoco ha sido muy feliz en su matrimonio, ¿o no? No ha sido muy feliz, ¿cierto, mamá? Cierto, Patricia. ¿Hace cuánto tiempo que usted y el papá no... no salen juntos a algún lugar? ¿Ah? Ya no me acuerdo. ¿Y usted cree que de verdad él está muy entusiasmado con eso de la junta de vecinos? No. Ese es su... su escape para no quedarse en la casa conmigo. ¿Y así todo usted sigue enamorada de él, mamá? Supongo que sí. Yo, yo... ¿Sabes? Yo... de repente me pongo a fantasear y... me imagino que algo pasa y... y eso nos hace salir de la rutina y... y volvemos a enamorarnos. pero nunca pasa nada, ¿verdad? Entonces, por eso yo reprimo y... me pongo a tomar. ¿Quién será? ¿Tú estás esperando a alguien? No, a nadie. Voy a ver. Uy, si es Mauricio. No, no, no creo, mamita. ¿Tu mamá está aquí? Sí. Hola. Hola. Parece que estoy interrumpiendo una conversación. No. No, papá, nada que ver. ¿Se quiere tomar un trago? No, 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 gracias. ¿Patricia? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué vas? ¿Qué piensas hacer ahora? No sé muy bien lo que voy a hacer, papá. Pero, ¿qué pasó? ¿Tú te ibas a casar con ese muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió todo tan repentinamente? No sé, no tengo ninguna explicación, papá. Lo siento. Quiero que sepas que, sea lo que sea, pase lo que pase, puedes contar conmigo. Gracias, papá. Y el patúo quería que yo le aceptara salir hoy día con él. Es muy fresco, seguramente tenía otro panorama. Claro. Pa' mí que el Matías también anda en algo raro, fíjate. No sé, me dijo que no quería que saliéramos la noche para que no empeoráramos las cuestiones con mi mamá. Y no le creó el ataque ese súbito de responsabilidad que le bajó. Ay, bueno, pero el Matías por lo menos te ha dicho que te quiere, po'. Sí, pues, pero del dicho al hecho, pero... No sé, además que es súper metida con lo que le dijo la señora Elena, mi mamá, fíjate. Y me dijiste que ella, la mamá de Matías, no iba a saber que el Matías había terminado. Bueno, ¿y tú no le preguntaste a él? Obvio que le pregunté, po'. Me juró que había terminado con la Alejandra. ¿Y tú le creíste? Bueno, lo que pasa es que trato de creerle. Yo quiero creerle. Es que estoy súper agarrada de él, po'fero. Bueno, ¿y el Alfredo? ¿Qué pasó con la carta esa? No sabéis nada, que es un embarrado. Resulta que la carta era de mi mamá. ¿De tu mamá? Saliste una furia. No sé quién habrá pagado el pato. No. Yo no entiendo por qué la promedio me pegó y así yo no le hice nada. Es que el golpe no era para usted, pues, no era para el Baltasar. Lo que pasa es que el Baltasar lo hicimos. Bueno, por lo menos un golpe de suerte, porque así estoy a su lado. Ay, 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 no se me tire al dulce, ¿ah? No se me ponga frío, mire, le suelto la silla y vaya a saber dónde va a parar. Está voliendo la cabeza, Corinita. Son cuatro puntos. ¿Qué? ¿Cuatro puntos? Cuatro puntos, no cuarenta. No seas cobarde si no lo devuelve al hospital. No, 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 Corinita, ¿cómo se le ocurre? No, no, Corinita. A ver, a ver, si vamos a... Con cuidado, con cuidado. No agarre vuelo. Que agarre vuelo, que agarre vuelo, que agarre vuelo. ¡Ah! Frenó. Por lo menos frenó, sí, frenó. Oiga, que es violenta la Rosemary, encuentro yo. Violenta, pero de verbo violencia, oiga. Destruir una obra de arte así. No, si no fue culpa de la Rosemary, si ella lo hizo sin querer, si yo fui el tonto ahí que nos hizo a un lado. Y más encima usted la defiende y yo la lesa, lo traigo al hospital, lo traigo en la sillita de rueda, le traigo en la camioneta, le... Hay que ser bien. ¡Ah, Corinita! ¡Se me puso celosa! ¡Sí, no me digas nada! ¡Se puso celosa! Así que Rosa María viene para acá y a ti no se te ocurrió nada mejor que mandarla al bar. Bueno, preguntó por ti, y además que estaba hecha una furia. Eres bien de la chacra, casi me mata aún. Si no me veo a un lado estaría yo en el hospital, no en Ramoncito. ¿En el hospital Ramoncito? ¿Qué le pasó a Ramoncito? Que no se hizo a un lado, pues. No entiendo, ¿cómo supo que yo había tomado la carta? Ah, yo de eso sí que no sé. No tiene ninguna prueba. ¿O tú le dijiste algo? ¿Ah? No, tío, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás. ¿Cómo lo supo entonces? ¿Tienes clase con la ID? Sí. Lo voy a esperar acá para que sepa algo. ¿Seguro que no le insinuaste nada sobre la carta? Tío, por favor, absolutamente seguro. Venía a ver cómo te fue con la firma de la escritura. Ah, bien. Bien me fue, Pablo. Ay, perdona. Estoy un poquito nerviosa. Pero nerviosa no estaba todo claro, Rosemary. Sí, Pablo, está todo claro. Es que no es por eso. Pero es que no puedo creer, Rosemary, que le hayas pegado a Ramón con la Yoconda en la cabeza. ¿Con la Yoconda? Y todo por una carta. Ay, pero ¿de qué carta están hablando, perdón? Bueno, mejor me voy para adentro. Permiso. ¿En serio le pegaste a Ramón? Pues sin querer, Pablo. Yo no te conocía esa beta violenta. Es que el Baltasar me hizo una tan grande. Ah, pero ¿Baltasar o Ramón a quién le pegaste? No hablemos de eso ahora, Pablo. Ya, siéntate. Yo tengo la impresión que Baltasar es el que te molesta a ti. Si quieres, yo converso con él. No, no, Pablo. Es un problema entre Baltasar y yo. Mejor tú no te metas, ¿ya? ¿Y qué te mandó una carta o algo así? No, no. ¿Pero cómo tu papá acaba de hablar de una carta? Pablo, mejor otro día te cuento, ¿ya? Te lo prometo. Está bien, está bien, está bien. ¿Y es algo grave? No. Sí fue una discusión entre Baltasar y yo nada más. Pero, ¿entonces por qué le pegaste a Ramón? Fue sin querer, Pablo. O sea, quería pegarle a Baltasar y le pegaste a Ramón. Esparta tiene que haberte hecho algo muy grave para que tú te abrazara así. Pobrecito Ramoncito, ¿cómo estará? Eso es lo que me gustaría saber. No, no, si quieres estar abrigo. ¿Qué te pasa, Marieta? No sé, estoy de buen ánimo. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres salir a comer afuera? ¿Qué pasa? ¿Hiciste alguna buena venta? No, no. Pero podríamos salir a comer algo rápido, no sé, una hamburguesa. No sé, en realidad me da lo mismo. ¿A ti te pasa algo, ah? ¿Te interesa? Sí, claro que me interesa, vos eres mi mujer. Ay, ya, cuando te conviene. Estás distinta, María Paz. ¿Qué pasa, a ver? Nada, no me pasa nada. Son ideas tuyas. Pero, pa' ver, mírame a los ojos cuando te abra. Yo te conozco, Marieta. ¿Tú en algo andas? ¿Y tú no? No quiero que nos pongamos a pelear ahora. Salgamos a comer y hablamos, ¿ya? Ok, ok. Le voy a decir a la saruca que vamos a comer fuera. Ya. ¿Cómo es posible que hayas tomado una carta de la dos mera y se la hayan mandado a la bárbara? ¡Shh! Por favor, silencio. Lo que pasa es que a mi tío le duele la cabeza y se fue a acostar, entonces no quiero despertarlo. Pero es que es absurdo. Y es violación de correspondencia. Lo que pasa es que yo leía esa carta y decía todo lo que yo quería contarle a la barbarita. Pues entonces, por eso se la mandé. ¿Cómo iba a pensar yo que se le iba a mostrar a la mamá? Ah, qué sé yo. Mira, la Rosemary sabe que fue Baltasar el que se robó esa carta y no sabía lo que pasó. Sí, sí sé. El que pagó el pato al final fue don Ramón. Sí, porque imagínate cómo estaba ella. Todo el mundo riéndose de su propia carta. Ah, ¿qué no le gustó la carta a la barbarita? No, fíjate, la encontró ridícula. ¿Qué es lo que encontró, lo que he dicho? Ay, la media embarradita que dejaste, ¿ah? Y yo no tuve nada que veros. Mi tío no tiene nada que veros. Ya sigamos con la clase inglesa. Entonces, welcome to the Sunland, de Miami Beach. Oye, 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 no te hagas el de las chacras. ¿Cómo se te ocurrió que Alfredo le mandara la carta de la Rosemary a la barbarita? ¿Ah? ¿Te hiciste eso? Sí, bueno. Bien, yo... Tú arrugaste la carta, la tiraste al suelo y yo la recogí. Yo no te voy a matar. ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, te cometí la suerte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Camila, ¿qué vas a hacer? Nada. Parear un poco, me quedé sin panorama. ¿Oye? Supe por la mamá lo que te pasó anoche. Qué horror, ¿eh? Sí, atrojo. ¿Y la tipa se llama Patricia? Sí. Y al final igual se va a quedar con Juan Antonio. Oye, ¿y cómo es? ¿Quieres que te diga que es re, que es estupenda y esas cosas? No, Camila, la verdad, pues. Bueno, es una tipa atractiva y es encantadora. Te juro, es que te juro que no puedo creer que se te haya acercado como amiga. No, 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 no. Ahora yo, observarme de cerca, ¿a dónde a saber? Ah, no, si me pasara algo así. No, no, ¿qué te va a pasar? A Patricia jamás le interesaría un hombre como Mauricio. ¿Y por qué no? ¿Por qué dices eso? ¿Encuentras muy atroz a Mauricio? No, pero es un poquito prepotente. No es del tipo de Patricia. ¿Tú dices como Juan Antonio? Un tipo tierno, tímido, inseguro. Como Juan Antonio. Camilita, ¿todavía hablas como si estuvieras enamorada de él? No, no. ¿Vamos a comer? No, que sabes que Mauricio me invitó a salir. No sé lo que le está pasando. Te debe estar dando cuenta de la excelente mujer que tiene al lado. ¡No te vuelvas a meter en mis cosas! ¡Siempre andas embarrando, subnormal! Pues sin querer, tío. Pues sin querer, tío. ¿Por qué no es un poco el cerebro que te va a morir con el cerebro virgen? ¡Tanta estupidez que hace, hombre! ¿Tú te das cuenta de la tremenda humillación que le hiciste pasar a Rosa María? Una carta que es de ella, una carta privada. El perla va y se la pasa a la hija. ¿Qué quieres que le diga yo a Rosa María ahora? Oye, espérate un poquito, ¿ah? Que la culpa no fue toda de Alfredo, porque fuiste tú el que se robó esa carta. Yo no me robé la carta. La tomé solamente para saber qué le decía al espárrago. Pero pensaba devolverla. Ah, pensaba devolvérsela. Si después la arrugaste y la tiraste al suelo, ¿cómo se la iba a devolver? Porque tú la rompiste, sopado. ¿Qué puedo hacer ahí, ven? Mira, no sé. Yo que tú me iría de viaje y me demoraría harto en volver. Claro, ¿y el negocio? Y como si fuera poco, tengo que hacer un juego de comedor a Rosa María. Ay, seguramente que ya vas a querer el comedor ahora. ¿Viste? Si por tu culpa, capaz que yo me pierdas en cargo también. Bueno, no sé que se lo hicieras gratis. ¿Gratis? ¿Tú crees que me perdonaría? No sé, pero podrías intentarlo. Sí, puede que tengas razón. Pero tú vas a tener que trabajar como un enano, ¿entendiste? Día y noche hasta terminar el comedor, ¿ah? Sí, yo voy a trabajar, pero... Sí, pero que conste. Yo no me robé la carta. ¡Cállate, insolente! ¡Oye, pío! ¡Voy bien para acá! ¡Cállate! ¡Está que me tenías a la coronilla! ¡Ya, ya! Yo creo que la Camila puede ser una secretaria muy eficiente. Sí, pero ella no ha trabajado nunca. Para todos siempre hay una primera vez, Elena. Cierto. La Camila es súper inteligente. Sí, pero yo creo que igual vas a tener que tener un poquito de paciencia. Bueno, a ver si después le conseguimos algo mejor. Gabriel, yo quería conversar contigo de otra cosa. ¿Conmigo? Bueno, yo me voy. ¡Ay, mujer, quédate! Si tú eres como de la familia. Es verdad, Chepa, usted es como de la familia. Es que resulta que me acabo de acordar que tengo un cóctel y que alcanzo a llegar. Ay, bueno. Adiós. La suerte tuya. Es que te invitan a un cóctel. Hasta luego, Chepa. Adiós. Pero, ¿qué le estaba diciendo? Se me fue la onda. Bueno, querías hablar conmigo. Ah, sí. Lo que pasa es que es bien delicado y no sé por dónde empezar. Bueno, ¿acaso no tienes confianza en mí? Sí, sí. Sí, tengo. Dime lo que quieras. Bueno, Gabriel, de repente yo me encontré sola y sin experiencia. Bueno, entiendo. Eres una mujer joven y me imagino cómo debes sentir la falta de una compañía. Ah, sí. No te imaginas cómo. Pero, menos mal que cuento contigo. Siempre contarás conmigo. Ay, Gabriel. Menos mal porque eso me hace sentir protegida. Gabriel. Gabriel, te necesito. Elena. Necesito mucho tu ayuda. Elena. ¿Vas a ayudarme? Por favor, habla. Ábrete conmigo. Ya sabes que puedes confiar en mí. Es que ahora te necesito más que nunca. Por supuesto, yo te voy a ayudar. Al principio dudé. Pero ahora no. Pídeme lo que quieras. Un préstamo, Gabriel. ¿Perdón? Necesito que me prestes plata para poder poner mi negocio de comida preparada. No entiendo cómo una persona civilizada es capaz de destruir una obra de arte. Pero no te enojes tanto, Corina. Pero, ¿cómo no me voy a enojar si la Rosemary mandó al hospital a Ramón, pues? Pero eso fue un accidente. El golpe está destinado a Baltasar. Pero de todas maneras, la Rosemary tiene que ser capaz de controlarse, Emilio. Bueno, eso sucede cuando se tocan los sentimientos. ¿Ah, sí? ¿Yo? Yo me lo he pasado toda mi vida controlándome. ¿O acaso no tengo sentimientos yo? Por supuesto que tienes sentimientos. Pero a ti no te andan robando cartas de amor. ¿Por qué no las escribo, Cor? Y aunque las escribiera, no me enojaría de esa manera. ¿Seguro que no te enojaría? No, porque yo soy una persona racional, Emilio. Bueno, a todo esto, yo tengo que salir en la niña. ¿Cómo me vas a dejar votar de nuevo? Tengo un compromiso en el huir. No, Emilio, yo no te voy a aguantar esto. Me parece... Mira, no te enojes porque dijiste que eras una persona racional. Nos vemos. Chao. Yo creo que con esto te alcanzará, Elena. ¡Ay, Gabriel! ¿Te pasaste de amoroso? Bueno, no tienes nada que agradecerme, Elena. En fin, bueno, me voy. Creo que olvidé dejarle agua a Sandokan. ¡Ah, se me había olvidado! ¿Cómo está? Bueno, está muy bien. Come bien y duerme tranquilo, vida de perros, como dice. Pero tengo entendido que los perros de departamento lo único que hacen es dormir. Excepto cuando lo saco al parque a hacer sus necesidades. ¡Ay, cuando llueve! Bueno, lo saco a un patio interior y le pongo algunos diarios. ¿Le gusta leer? Elena, por favor, no te burles. Pero es que por todo lo que me cuentas, ese perro parece tan educado que no me extrañaría que le gustara leer el diario. Dime, ¿ya se cruzó? No, todavía no. Ah, en eso se parece a su amo. Es tímido. Bueno, Elena. Adiós. Adiós. Gabriel, gracias por tu préstamo. Y saludos a Sandokan. Bueno. ¿Qué voy a hacer con Baltasar, papá? Andate con calma, hija. Deberías ponerte en su lugar también. ¿Cómo que en su lugar? Pero le estás coqueteando, hija. Coqueteándole yo cuando, oiga. Oye, pero si le aceptas todas las invitaciones. Ah, pues... Lo tienes loco. Igual que cuando conociste a Mario. ¿Te acuerdas cómo ese hombre andaba detrás tuyo? Bueno, en todo caso estábamos hablando de Baltasar, papá. Oiga, ¿se da cuenta de dejarme en vergüenza a mí, frente a mis hijos, frente a todo el mundo? ¿Por qué no te acuestas, si quieres? Y, bueno, te quedas tranquila. No, sí estoy esperando una llamada por teléfono de Pablo. Ah, acerca de eso... Mira, hija, escribir una carta es muy difícil. Y escribir una carta de amor, bueno, es mucho más difícil. A ver, ¿qué me quiere decir? Bueno, que pienso que fue quizá mucho mejor que Pablo no recibiera esa carta. Sí, estaba muy mal. ¿Quieres que te sea franco? Sí. Estaba espantosa. Bueno, si yo dije lo que siento. A todo el mundo le da plancha decir lo que le pasa. Y además, ¿qué sabe usted de cartas de amor? Bueno, tú me pediste mi opinión. ¿Me dejas sola, por favor, papá? Sí. ¿Aló? Hola, soy yo, Pablo. Sí, sí, sé que eres tú. Hola. Oye, y cuéntame, ¿cómo quedó Ramón? Sí, está bastante mejor. Le pusieron cuatro puntos en la cabeza. Pero qué cosa más atroz, Pablo. Pobrecito. Pero que estés tranquila, mi papá estuvo con él y no hay problema. Tranquila. ¿Cómo me voy a quedar tranquila, Pablo? Me siento tan sola. Pero tú tienes tus hijos. Ay, los niños. ¿Qué tienen que ver los niños? Yo necesito gente de mi edad con la cual yo pueda conversar. Pablo, ¿sabes que yo quiero hablar una cosa contigo? Dejémoslo para mañana mejor. Pero es que... Es que tiene que ser una conversación larga. Pablo, ¿por qué no salimos los dos? Sí, claro. Salimos y celebramos la compra a tu nueva casa. Eso. Te voy a cobrar la palabra. Buenas noches. Chao. Chao. ¿Algún día podremos salir de este auto? No quiero que me vean. ¿Podemos ir más lejos? Dame tiempo, Emilio. ¿Cuál es tu problema? Me dijiste que no eras casado. Pero igual tengo que darle explicaciones a mucha gente. Eres muy misteriosa, ¿no? Pero eso me encanta. Eso le gusta a ustedes. ¿A ustedes? A ustedes los hombres. A lo mejor. Pero a mí lo que me gusta es descubrir ese misterio. ¡Ey! Momentito. Oye, soy Emilio. ¿No te acuerdas de mí? Conversemos, ¿quieres? Me imagino que puedes estar tranquilo por un ratito, ¿no? 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 ¿Estuviste casada alguna vez? No. ¿Y has tenido muchos amores? Algunos. ¿Y qué pasó contigo? ¿Alguna gran decepción? No quiero hablar de mi vida, Emilio. ¿Estás bien? ¿De qué quieres hablar entonces? Tengo la sensación de que te gusta demasiado. La hija de mi amiga Elena. No conozco a ninguna Elena. Pero sí conoces a la María Paz. Ah, ella. Es un amor. La María Paz está casada, Emilio. Lo sé. Y con un tipo muy desagradable. Y la María Paz además de casada. Es muy difícil. ¿Quieres decir que yo soy fácil? No había ni pensado en eso. Por favor, no te metas con la María Paz, ¿me entiendes? ¿Por qué? No te metas con ella. Es una orden. No quiero que te acerques a nadie. No quiero que te acerques a nadie. ¿Estabas escuchando? No, solamente escuché el final. Bueno, te olvidaste al tiro lo que oíste, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Mi mamá, ¿tú crees que Pablo se dio cuenta? ¿De qué? Bueno, no sé. Que tú estás enamorada de él. Oye, ¿estudiaste para la prueba matemática? Te fue pésimo el otro día. Ay, no me trates como un cabro chico. Está calentito el pato. Ahí te hace. Gracias, tita. ¿Y mis huevos, señora Julia? Mirá, mijito, yo cuento que tú ya no estás tan niño, chico. Y si te sientes un poco débil, yo que tú tomarías vitamina, fíjate. ¿Te das cuenta cómo me discrimina esta casa, Martín? Bueno, a lo mejor se acabaron para Mauricio, ¿no es cierto, abuelita? Bueno, que ahora nada más que para hacer los revueltos no había para los tuyos con jamón, fíjate. Oye, Mauricio, ¿así que ayer fueron a comer con la mariapa? Sí, fuimos a un fast food a comer hamburguesa. Mira, fast food, lo que sea. ¡Puro gastadero! Mire, señora, yo sabré en qué me gasto mi plata. Por lo pronto me la voy a gastar tomando un buen desayuno con huevos con jamón como me merezco. Hasta luego. ¿Viste lo feo que se pone cuando se enoja? ¿Y cómo están los huevitos de ustedes? Muy bien. Estaban fresquitos, ¿no es cierto? Sí. Hola. Hola. ¿Y Mauricio? ¡Dilicia! ¿Qué estás haciendo acá? Vine a tomar desayuno con mis padres, ¿verdad? ¿Qué? Pero es que alguien te puede ver acá, no sé, puede... ¿Qué, me puede ver tu mujer? No, no sé. Me respiro a tu hermano vivir aquí, supongo, ¿no? No te preocupes tanto por mí, Mauricio. Oye, ¿por qué no vamos a tomar desayuno justo? No. Pero vamos, pues, Patricia. Ya, ya, pues no seas tupita. No, se me está pasando lo tonta a mí. No, no, no. Yo creo que de aquí a un mes yo podría estarme cambiando de casa. Te felicito. Mira, estos son los papeles de seguro del auto. Quiero que los firme. Ah, ya. Ahí. ¿Ahí? Rosmery. Rosmery. Ya. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer hoy día, Pablo? ¿Hoy? Habíamos quedado a salir a celebrar, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. Sí. A lo mejor tú estás muy ocupado. No, no, no te preocupes. Podemos salir a tomar algo. ¿No te vas a olvidar? No, yo nunca me olvido de un compromiso. Lo que pasa es que Juan Antonio depende mucho de mi mamá. Él siempre ha hecho lo que yo quiero. O sea, fíjate que yo de repente lo encuentro un poco infantil para ti. No, ni tanto. Se hace el tonto, pero no es tan infantil. Bueno, tenemos que hacernos la idea de que por ahora no hay matrimonio. No, por ahora no, mamá. Primero quiero ordenar mi vida. Difícil lo hacer. Con Mauricio en la oficina y viéndolo todos los días. ¿Sabes? Tengo unas ganas de cambiar mi trabajo, mamá. Ah, no, Patricia. No vale la pena. Tú estás muy bien ahí. Sí, pero usted no sabe lo que es verlo todos los días, a cada rato. Me acaba de encontrar con él a la frente, mamá. Dios, ¿te das cuenta si se llega a enterar de su mujer? Yo supongo que usted no le ha dicho nada de esto al papá. No, no. Pero qué horror. Está todo carísimo. Sí, qué atroz, Camila. Antes ni nos fijábamos los precios. Está con el inocerante. Oye, cuéntame, ¿cómo te fue anoche con Mauricio? Ahora estoy empezando a esquitarme. ¿Y por qué? ¿Por qué anoche se votó amoroso acá del cantador y yo me hice la indiferente? Es por Dios que estás cambiada tú, ¿eh? Un poco. Lo que yo estoy sola como un dedo. Ay, Cami, tú eres una mujer libre. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué estás esperando? ¿Que vuelvas con Antonio? Es que sabes que no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué dirás tú? A pesar de todo lo que he pasado, imposible. Que eres obsesiva, Camilita. Tú tienes que empezar a divertirte, a conocer otra gente, a salir con más gente. Ay, sí, ¿pero con quién? ¿Cómo que con quién, Camila? Con Pablo, ¿verdad? Ah, sí. Además, ¿qué te pasa invitando a salir? Eso es verdad. Además, que es un tipo encantador, regio, brutal. ¿No has pensado enamorarte de él? Ay, ¿cómo se te ocurre, por favor? Bueno, por último lo llama, sale, sin compromiso y punto. ¿Qué bonita es la vitrina? Sí, mira, eso es esto. Oye, tú tienes un tremendo punto a favor, Ale. ¿Por qué? Porque tienes a la señora Elena de tu parte. Es súper importante que tu suegra te apoye. Te la jugaste. Ay, pero tú también te la jugaste, Maca. Ay, ¿por qué? Porque fuiste a invitar a Renato y eso que ni siquiera lo conoce. Ay, yo lo encuentro guapísimo, fíjate. Sí, tiene buena pinta. Ay, no sé, yo no creo que él esté muy acostumbrado a ser la pareja de la dueña de una fiesta formal. Ay, ¿qué quieres decir, oye? Yo creo que no tiene ni terno. ¿Quieres fijar? Yo no distingo. Cuando a mí me gusta un gallo, me gusta. Sí, claro. Además, es rico. Ay, nuevo rico, linda. Ay, que eres insoportable, oye. Hola, no, ¿cómo te hace? Te quería pedir un favor. ¿Me puedes prestar la chaqueta para la noche? ¿Y cómo tú no tenías una? O sea, tengo una, pero es muchacha, ¿cachai? Es fea. Mi mamá me la compró hace tiempo y está como pasada de moda, ¿cachai? O sea, yo tengo la plata para comprarme una, pero tendría que decirle a mi mamá que es para la fiesta y a mi mamá se le podría salir el secretito y podría llegar a salir la barra. Ya, ya, tranquilo, si yo te voy a apretar una. Gracias, compadre. Y todavía en la barra te queda verónica. Ya, no, yo te voy a hablar del azul divisiere para que enganche. Ya, ya. Oye, ¿y a qué hora tenéis el entrenamiento para los judíos? A las cuatro. Sí, a las cuatro, ya. Hola, ¿sí? Hola, hola. Oye, ¿ustedes no tienen ningún tema como más encho que el niño estar hablando de puro fútbol todo el día? ¿Cómo decís eso? Porque querés como el forro para el voleibol acá. Ay, ¿qué te pasa? Es un monstruo súper bueno, me sacó puro siete. Oye, ¿y ustedes qué andan tan misteriosos? Ah, esta sí que está buena. O sea, si nosotros hablamos en la sub-17, somos una lata. Y si hablamos entre nosotros, somos misteriosos. No, no. ¿Quién es de las mujeres, compadre? No, ya entiendo. ¿Sabes qué más? Hablen todo lo que quieran. De lo que quieran y todo lo que quieran, ¿ya? Chau. Chau. Oye, compadre, ¿cómo es una fiesta formal? ¿Cómo? Nunca he llegado una. ¡Pablo! Hola. Hola. ¿En qué andas? De aquí. Mira, vine a darte una última oportunidad. ¿Una última oportunidad? Sí, esta noche. Ah, Camila, pero esta noche no puedo. Esta noche nunca. No me pidas hoy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón, no me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de mi amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Rosmery, hola. Habla Pablo. Sí, mira, voy a tener un problema. No voy a poder salir contigo esta noche. ¿Qué mentira le he hecho? Lo que pasa es que me va a matar un ataque. ¡Yo no puedo! No me pidas hoy una canción de tratar a los clientes. ¿Qué cliente de Licocho Cuarto viene aquí haciendo un café, una cervecita y dice que ahora es hablando de sus falsas conquistas. ¿A quién le interesa a un cliente así? Que se vaya cuando quiera y donde quiera. A mí me carga el hombre que se ríe de las mujeres. Y se lo dije ya. ¿Lo tomamos o no? ¿Te llevo el mensal? Gusto, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo venía a saber cómo estaba la Lucy. ¿Mi señora? Sí. Muy bien, gracias. Muy amable. ¿Quién es? ¿Cómo? Es la señora Rosari que cree que está enferma. No, yo, por favor. Estudio de don Gabriel Quinteros, buenos días. Está el señor Quinteros. ¿De parte de quién? Juan Antonio Miranda. No, Matías salió, fue a una fiesta. ¿A una fiesta? Con la Alejandrita Río Seco. Polola. Patricia, tú me estabas preguntando algo. ¿No quieres hablar? ¿De qué? De lo que te moleste. Por Dios, ¿puedo hacer eso sí o no? ¿Y? ¿Por qué no eres sincero conmigo, Mauricio? ¿Por qué no eres honesto una vez por todas? ¿Por qué no me dices que tienes otra mujer? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tienes de compras? Sí, andaba haciendo algunas compras. Ay, Pablo. Yo voy a ser siempre tu amiga. Rosemary, mira. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que yo te amo? Que yo estoy enamorada de ti. ¿Qué dicen de mi mamá? Ay, no sé eso de que anda pololeando. ¿Y quién dice eso, por favor? Ay, a mi mamá le contaron en la peluquería. Ah, los peluquerías son todas unas compuchenta, pues, pero... ¿Y con quién dicen que pololea? Con el Pablo. He pensado bastante en esa conversación que tuve. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Llegué a la conclusión. Ahora lo que existe es quién tiene y quién puede. Y vos no tenés nada. Ya, 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 te pongáis falsa. Oye, suelta a mí, el auto es mío, desgraciado. No me pidas hoy una canción de amor.